Según informado la Policía Real de Giraltar, de madrugada fueron en el retado sobre una persecución en la que participaban efectivos de fuerzas de seguridad de España y sobre una embarcación pesquera sospechosa en el lado oriental del Piñón. Las secciones marítimas del servicio de aduanas y de la Policía de Giraltar se desplegaron en la zona para buscar a dos personas que se creen que cayeron al mar durante la persecución. Además se desplegaron patrullas por las playas. Durante la operación un helicóptero de la Guardia Civil sobrevoló la caleta ayudando a buscar a los desaparecidos. El servicio de aduanas encontró a un varón marroquí de 30 años que fue entregado por la Policía Real. Los agentes la arrestaron como sospechoso de encontrarse de Giraltar sin un permiso certificado válido y como sospechoso de estar implicado en la importación de un anóloga controlada. Poco después el helicóptero de la Guardia Civil que sobrevolaba Catalan Bay guió a los agentes de la Policía de Defensa de Giraltar hacia una persona que estaba en el agua, en concreto a unos 100 metros de la orilla. Así, los citados agentes rescataron a un ciudadano español de 32 años natural de la línea. Este hombre fue igualmente obtenido por estar en Giraltar sin permiso y como sospechoso de estar implicado a sabiendas en la importación de una droga. Las autoridades españolas, según la Policía Real de Giraltar, también detuvieron a dos personas y encamparon una embarcación, esta última sospechosa de contener drogas ilegales en aguas españolas. ¡Gracias!